La señora Benilda Castillo Villanueva, quien vende frutas en la paradita Belén, expresó su molestia ante la actitud de los comerciantes. Señora, ¿cuánto tiempo ha ido vendiendo usted? Ya tiempo, yo muchos años trabajo acá. Según Mónica dice que tiene poco tiempo. No, 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 no. Mónica no me ha visto. Mónica no me ha visto. ¿El puesto le pertenece a su hermano? Antes de seguir declarando, inició una discusión con la comerciante Juana Castillo. No, estaba acá, yo venía, yo estoy acá. Bien, aquí la señora tiene un trajillo con uno de los vendidos. Señora, ¿la señora de qué la acusa? En otro puesto que lo asquila. Señora, ¿de qué la acusa la señora? ¿Ah? ¿De qué la acusa? Claro. Pero después de que la señora no tiene, puede venir a agarrar y cortar la pinta. Porque les advertí primero, Juana, les advertí primero. Ya, toda la vida. Toda la vida, ¿no? Aquí hay un intercambio de palabras entre una vendedora y la señora. Señora, ¿pero qué la acusa la señora? ¿Por qué? Porque le he cortado. Después señaló que pintará su local y pide respeto. Pero nuevamente la señora Juana la acusó de querer vender el puesto, a lo que la señora Benilda respondió. ¿Me corta? Porque yo voy a pintar. He traído lija ya, he traído lija. Voy a rasquetear el fierro para pintar. Pintura negra, ¿ya? ¿Esto le pertenece a usted? Este es mío, pues, claro. Es mío. Me cuesta. Como dice, como dice ella, que le venda esto. Yo le dije bien claro, está cerrado, ¿no? Pero que me paga el consejo, si quiere agarrarlo, que paga el que sea encofrado acá. Este es como si fuera una casa. Pero ya, así. ¿Qué le pediría entonces a usted a los vendedores de aquí, de la pared? He pedido, por favor, que amarran en otro sitio. Cada uno tiene su puesto, ¿no? Tiene que respetar el lo de uno, pues. Yo puedo venir cuantas veces quiera, abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender a mi familia, tengo que estar en mi papá. Ya no me voy a ir a Chile, ya le he renunciado, porque hasta 2013 saqué mi visa. ¿Está registrada en el mercado? Sí, años me conocen acá. ¿Cuál es su nombre, señora? Linda Castillo Villanueva. Hasta licencia he tenido de mi casa yo, en Abarrote, en el 1 de mayo. ¿Siempre ha vendido fruta? Fruta, Abarrote, de todo he vendido. ¿Y la fruta que está aquí en la vereda la han prohibido vender? No, sí he sacado recién para poder acomodar acá. Voy a hacer mi tablero con mi puerta nada más. Así, así, así. ¿Lo que exige usted es respeto también? Claro, respeto, pues. Respeto guarda respeto, ¿ya? Sí, de ahí para adentro que se pongan. Pero allá también, mira, a ver. Tito tiene para que atiende para adelante, no para la vereda, ¿ya? Llega a su carga, todito el limón pone acá, a la vereda. Y la gente no deja pasar. A nadie le interesa, ¿ya? No, sí, no, no se interesa. Tú, fíjate, fíjate, fíjate en tu pista. El puesto sabe, el que puede, puede y el que no, no, pues. Ya, a ti no te interesa. ¿Qué dice? Que usted quiere vender el puesto, ¿cierto? Mentira, ni lo vendo. Ya está hablando. Por su parte, Tito Huertas, quien utiliza la pared de este puesto, dice que en 25 años de trabajo no tuvo problemas, pero quitará sus ganchos de la pared. Según ella dice, pero ya por eso el consejo sabe, pero no, el pared es... ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo usted? Yo vendiendo 25 años. ¿Y nunca ha tenido problemas aquí? Nunca. ¿Recién ha llegado la señora? No, la señora siempre ha trabajado de vez en cuando, pero no sé qué habrá ocurrido, ha empezado a cortarle el hilo, la hará su locura, creo. ¿Usted va a mantener aquí sus ganchos? No, pues si me dice el dueño, saca, tengo que sacar, mantengo limpio, como siempre que lo mantengo. El dueño siempre ha venido, no ha dicho nada, pero... ¿Si no ha venido entonces la señora? No, la señora siempre va a trabajar, no sé... ¿Hace cuánto no venía? Hace tiempo ya no ha venido ya, pero cuando va a fallecir, su papá va a venir, está en Chile, estaba. Gracias. 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 Gracias.